Todo el mundo ya... Niños, jóvenes y adultos de la comunidad de San Ramón, ubicada en el departamento de Managua, se reunieron para inaugurar la primera cancha multiusos. Esta actividad se llevó a cabo con un acto central. Tenemos un gran reto, tenemos el reto de ir mejorando nuestras comunidades, tenemos el reto de ir mejorando las familias, hay una campaña permanente de nuestro presidente Daniel, de que no solamente hay que llevar los proyectos, hay que llevar también el mensaje a las familias, que las familias tienen que ser mejor cada día. Los jóvenes se mostraron alegres y agradecidos con el gobierno por crear espacios de recreación sana para las familias nicaragüentes. Está muy bonito el cual ahora nos toca, solo cuidarlo, apreciarlo, quererlo, porque antes no teníamos donde andar jugando. Íbamos a las calles y todo el mundo nos sacaba corridos porque fregábamos las casas y ahora tenemos donde jugar. Tal vez estoy un poco nerviosa, pero es de la emoción. Y muchas gracias y que Dios te bendiga. El proyecto consta de tres etapas. La primera es la cancha multiusos, la segunda son las graderías y la tercera serán las luminarias. Se espera que se sigan gestionando proyectos como este para el desarrollo de la comunidad. Es un proyecto que viene a cambiar la vida de nuestra juventud, a dar oportunidades en nuestras disciplinas deportivas, un proyecto que trae una mejor infraestructura a esta comunidad, un proyecto que trae valores agregados a la comunidad y, como les decía, oportunidades en todo, para todo el mundo, los que juegan y los que miran. Pero la verdad que es un proyecto que sí es muy importante en esta comunidad. Hemos venido avanzando. Con este proyecto nosotros ya tenemos alrededor de 35 comunidades con canchas deportivas. Este es un reporte de la Red de Jóvenes Comunicadores.